¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Marisol te gusta bailar Marisol te gusta bailar Marisol te gusta bailar El ritmo singular El ritmo de la cumbia Marisol te gusta bailar Marisol te gusta bailar Marisol te gusta bailar El ritmo singular El ritmo de la cumbia Marisol te gusta bailar Marisol te gusta bailar Y vamos a meterle Marisol te gusta bailar Maricón te gusta bailar Maricón te gusta bailar Maricón te gusta bailar ¡Escuela, cepito! ¡Rampo, papo, papo! Maricón te gusta bailar ¡Ay qué bonita se ve bailando! ¡Ay qué bonita se ve bailando! Ay, qué bonita se me va bailando Que fue de cadera, que fue de cadera Que fue de cadera, que fue de cadera Con mucha esta brosura, qué linda es tu figura Marisol te gusta bailar, Marisol te gusta bailar, Marisol te gusta bailar El ritmo singular, el ritmo de la cumbia Marisol te gusta bailar Y vamos a meterle... Marisol te gusta bailar, Marisol te gusta bailar Marisol te gusta bailar, Marisol te gusta bailar Este es mi lugar. Robo Bobo goto Robo Nicola Bilectaro 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 Biloَ U.B.Onco Leera Oye, nosotros estamos tranquilos Oh my God Pura cumbia papi, pa' que lo goce la gente Como, dile, ah, yo, rojo pa' tu papo Si te gusta bailar Si te gusta bailar